Al acudir a la Contraloría General de Cuentas a presentar su declaración de probidad, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera Franco, afirmó que el valor de sus bienes es de 8 millones de quetzales, que incluye casas, una biblioteca y vehículos. Todos los guatemaltecos tenemos la obligación de hacer, cuando estamos ocupando una posición, yo no es primera vez que ocupo un puesto público, desde que inicié mi carrera profesional, siempre aquí en la Contraloría, ustedes pueden ver mi historial, siempre presenté mi declaración de inicio y mi declaración de cierre, y bueno, yo espero que todos los funcionarios que están trabajando con nosotros también cumplan con ese deber. El mandatario Jimmy Morales también reportó el lunes a la Contraloría General de Cuentas las propiedades con las que cuenta. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.